Manifestó además que los pacientes que la necesitan tienen asegurado el servicio de la ambulancia a pesar de permanecer estacionada en el parqueo de la Gobernación Provincial. Que los choferes de esa ambulancia deben ser especializados. Se nos fue un grupo por ahí por México, pero ya seco. Se cogió de nuevo un equipo muy bueno y lo están preparando. La ambulancia, ahora mismo tenemos un paciente que hay que mandarlo a San Cristóbal o a cualquier lugar. No la mandan con un chofer de otra ambulancia si está ahí, porque está en la Gobernación. Porque si no tenemos el chofer ahí, no tenemos por qué tenerla. Sin embargo, varios sectores del municipio de Nizao han mostrado su inconformidad por diferentes vías por esa disposición, ya que un minuto que se pierda la hora de trasladar a un paciente le puede costar la vida. En otro orden, Dominga Tavares fue abordada sobre los posibles casos de dengue que han llegado al Hospital de Nizao. Mira, a mediados del mes que pasó, estuvimos dengue, muchos sospechosos de dengue, pero nada de gravedad. Los tratamos aquí y fueron a la casa. Ahora tenemos, pero muy poco. Estamos haciendo, a veces la gente no se da cuenta que se están haciendo los operativos de formigación de mosquitos, pero no lo podemos hacer todos los días por este virus que nos está afectando, que la gente empeora. No es algo del otro mundo, formigar, pero cuando uno está como estoy yo ahora, sí hace daño. Estamos siendo cuidadosos con eso, pero te digo que el dengue está controlado. La directora Tavares también se refirió a los diferentes cambios que se observan en el hospital, tanto en su infraestructura como en las atenciones médicas. La puerta se puso por comodidad también para la entrada y la salida por los peligros, que siempre lo hay. Nosotros en la tercera planta trasladamos la unidad de niña, niño y adolescente, que antes venían, antes de la pandemia, 50 pacientes al mes. Ahora están viniendo hasta 260. Aumentamos la cantidad de psicólogos, personal de psicología. Lo aumentamos al doble. Tenemos una secretaria, tres psicólogos, que antes había una, y tenemos dos enfermeras, que son solamente para esa área. Tenemos rehabilitación, que antes no había. En relación al cubículo de Senasa, el cual tiene un letrero que indica que está fuera de servicio, explicó que la encargada está de licencia, pero cada 15 días realizan operativos del seguro subsidiado del gobierno.